Hola a todos, se acaba 2021 y vamos a hacer un book tag que repase un poco pues las lecturas que hemos hecho durante el año. Lo que más nos ha gustado, lo que menos, las ediciones más chulas, muchas cosas. Así que atentos que os lo vamos a contar todo. Dentro vídeo. Bueno, pues vamos a contestar a 12 preguntas, como os decíamos, sobre los libros que hemos leído durante el año. Y la primera es la novela que más has disfrutado. Yo esa lo tengo muy claro. Ha sido Invisible, de Eloy Moreno, que lo leí de una sentada. Me emociono muchísimo y es ya uno de mis libros favoritos de mi vida. Yo también la disfruté mucho, pero yo he disfrutado aún más todavía Las tres bodas de Manolita, que pues hacía tiempo cogí este libro que, como sabéis, pertenece a los episodios de Una guerra interminable y de Almudena Grandes. Yo ya me había leído otros tres libros de la colección y retomé este después de un tiempo sin leer ninguno y me fascinó. De momento es el que más me ha gustado de toda la colección de los cinco libros. O me queda uno por leer, pero de momento es mi favorito y lo viví súper intensamente. Lloré un montón y también me lo leí muy rápido para el tamaño que tenía. Pregunta número dos. El libro que más rápido te has leído y no vale que tuviera tres páginas. Pues fue Irene de Pierre-Lématré, que no recuerdo muy bien ya cuántas páginas eran, pero eran como que 400 páginas, algo así, y me lo leí en dos días. O sea, fueron dos sentadas. Me pareció un thriller maravilloso. Y sigo deseando leer la continuación porque me pareció brutal. Qué bien. Yo Tierra, de Eloy Moreno, que también tiene 500 páginas así. Por ahí sí. Y creo que me lo leí en un día y medio. O sea, un domingo y lo que faltó del lunes. Me levanté antes por la mañana para que me diera antes de empezar a trabajar un ratito para leer. Así que fue rapidísimo. Pregunta número tres. El libro que más te ha costado. Pues sin duda alguna fue castellano de Lorenzo Silva, que como bien sabéis, se nos hizo no cuesta arriba. Fue peor que eso. Pues yo aún tuve uno peor este año, que lo recordaréis de grab-ups anteriores y de retos anteriores, que es Blues de Invierno, que lo leí para un reto que era leer de un libro sobre una ciudad, un lugar donde te gustaría viajar. Y yo lo escogí porque era en Nueva York. Y cuando iba terminando, estaba a punto de terminarlo, no, al final de todo, en una página me decía que era el tercer libro de una trilogía. Y claro, ahí entendí todo porque es que no entendía ni los personajes, no entendía la trama, había cosas que se daban por hechas. Fue un horror. Ay, madre mía. Malas experiencias. Sí, sí. Esto pasa en las mejores familias. No sé cuántas veces hemos repetido esto, pero editoriales, por favor, avisad antes de empezar a leer que un libro pertenece a una trilogía. Pregunta número 4. Descubrimiento de un autor español o extranjero que hayas hecho este año. ¿Y o? Y. Vale. Pues autor extranjero te diría S.J. Bennett con el nudo Windsor, que es una autora británica que descubrí con esta novela que ponía a Isabel II, a la reina Isabel II, investigando crímenes en palacio. Y me pareció maravilloso. Y estoy deseando que salga la segunda parte, que ya está en inglés, pero todavía no ha llegado en castellano. Pero seguro que en 2022 sale, vamos, espero que sí. Y luego, autor español, he descubierto muchos. Pero voy a quedar con Santiago Díaz, que como sabéis, me he leído tres novelas suyas este año y las he disfrutado por encima de mis posibilidades. Pues yo, extranjero, voy a decir a Carmen Korn, que es la autora de la trilogía de las cuatro amigas. Y los tres libros me encantaron. O sea, me dio mucha pena que no siguiera, pero la verdad es que esos tres libros abarcaban la vida desde los 20 años hasta los 80, 90 de las protagonistas. O sea, no daba para más, no daba para más libros, pero me hubiera encantado seguir conociendo incluso la vida de sus hijos y todo, porque si escribes súper bien esa mujer, te llega muchísimo. Y español, voy a decir a Manuel Loureiro. Yo este año me leí La Puerta y me gustó un montón, aparte pues es paisano. Y el libro me gustó mucho porque me llevaba mucho a mis raíces y me gustaría leer más sobre él, que tú leíste luego otro libro de él después de leer La Puerta, Generación Z o algo así. No, Generación Z no. Sí, sí. No, me compré un libro de zombies de Manuel Loureiro, pero todavía no lo he leído. Pero sí, a mí yo también le descubrí con La Puerta, que me lo he leído este año y me gustó muchísimo. Quinta pregunta. ¿Cuál fue el primer libro que te leíste este año? Que parece que fue hace como otro 30. Lo he mirado y parece que es de otra vida. Fue La suerte de los idiotas de Roberto Martín Guzmán, que era un thriller que transcurría en Galicia y Recuerdo Cositas me gustó. Está muy bien. Tampoco me va a volverse loco, pero me gustó. Muy bien. Pues yo empecé el año con Aquitania de Eva García Pérez de Utturi y además fue el regalo de Reyes. No, de Reyes, no, de Papá Noel. Y entonces el día uno empecé a leerlo, me acuerdo muchísimo. Muy bien. Pregunta número seis. ¿La portada más bonita? Pues creo que las portadas más bonitas que he tenido este año es de la trilogía de Holy Black, que es la de El Príncipe Cruel, El Rey Malvado y La Reina de Nada. Esta trilogía de fantasía que me he leído este año y que me ha fascinado y las portadas son súper coloridas y muy bonitas. Me han encantado. Pues yo voy a decir Feria de Anairi Simón, que no es una portada especialmente impactante o espectacular, pero es muy chula por el color que tiene, que es un azul muy fuerte y porque, bueno, se llama Feria y tiene también como los típicos colgantes estos de las ferias y tal. O sea, me parece como muy apropiado y muy identificativo del libro. Siete. ¿La edición más chula? Pues mira que me he comprado muchas ediciones chulis, pero me voy a quedar con, y sé que esto a ti te va a gustar, las ediciones de espasa de las novelas de Agatha Christie, que es un formato negro con colores que sí, Agatha Tommy los tiene, y me parecen súper bonitas y además creo que quedan preciosas en la estantería. Cada novela tiene el lomo de un color precioso. Pues yo voy a decir Insolación, de Miriam Pardo Bazán, una edición súper bonita de tapadura que hizo Alianza y que es por el centenario de la escritora y además está ilustrada y es súper bonita. O sea, fue verla en la librería... Sabías que era para ti. Y era para mí. Vamos con el libro más largo, que es la pregunta número ocho. Vale. Puede que me equivoque, porque ya es difícil saber las páginas de todos. Pero creo que el más largo que he leído es Billy Summers, de Stephen King, que es su última novela, y eran como que 640, 650 aproximadamente. Creo que ese es el más largo, que por cierto, me encantó. Wow. Yo no tengo duda, porque es Los asesinos del emperador, de Santiago Posterillo, ¿te acuerdas? Sí. Es uno que tenía mil, ciento y algo páginas. Esos libros que solo te lees tú. Esos libros que solo leo yo y de hecho es una trilogía y me quedan dos. Y, claro, me cuesta un poco empezar a leerlas. Me gustan, ¿eh? Y además es una novela histórica por el Imperio Romano y me parece que está muy bien escrito, que cuenta cosas... los personajes son interesantes. Tampoco, aunque tenga mucha página, no es muy denso, pero sabes que vas a estar con ellos semanas. Vamos ahora con la pregunta número nueve, que es el contrario, el libro más corto que has leído. Vale, eso lo tengo clarísimo. El más corto es Signatura 400 de Sophie Libri, que es un libro que conocí, o sea, lo busqué para el reto, que era leerse un libro que hablara sobre libros y, buscando para el reto del mes, encontré esta novela, un relato corto realmente, que habla sobre una bibliotecaria y su conversación con una persona, y la verdad es que es algo extraño, pero disfrutable. Tenía sus cosas curiosas y era de Black & Boobs. Sí, porque no te había disgustado. No, no me había disgustado, estaba chulo. Pues yo dudo entre dos, porque están ahí a la par, en páginas más o menos sobre las 100, más o menos, y es Un amor de Salamesa, que lo disfruté bastante, es un poco raro, no es para todo el mundo, pero está bastante bien. Y luego La ola de Todestraser, que es un libro que es más conocido porque, bueno, se ha llevado al cine incluso, y, bueno, es la historia de un profesor que recrea a la sociedad nazi en una clase para enseñarles cómo prosperó el nazismo en Alemania. Vamos ahora con la pregunta número 10, que es un libro que todavía quieres leer antes de que acabe el año. Esperemos que lo consiga. Es La isla de las últimas voces de Miquel Santiago, que sabéis que nunca he leído a Miquel Santiago, y estuve con él en la feria del libro, y tengo esa novela desde hace unos cuantos meses ahí esperando, pero ahora me he puesto con ella, pero tengo muchas ganas. Pues yo voy a decir Muerte en la vicaria de Agatha Christie, que es de esa colección de Spasa que antes os hablábamos, y, bueno, me voy comprando siempre, cada mes casi uno de Agatha Christie, y siempre que hay alguno, así que antes de que acabe el año, como este mes no he leído, pues seguro que lo leeré. Penúltima pregunta, la número 11, y es difícil, ¿eh? A ver. ¿El mejor final que hayas leído este año? Es que hay muchos, ¿eh? Ya, es muy difícil. Pero si me obligas a decidirme por uno, me quedaría con el final de Cementerio de Animales, de Stephen King, que me pareció una novela brutal, además que va increchendo esa claustrofobia que te va creando Stephen King con esos personajes, y el final es muy loco. Vale. Yo voy a tirar más por el sentimentalismo que por la literatura en sí, y voy a decir el final de la biblioteca de París, que, bueno, es un libro que cuenta la historia de la biblioteca americana en París, y que aguantó abierta pues toda la Segunda Guerra Mundial, y al final los, ¿cómo se dice? Lo que pone el autor a los, las notas del autor, no, las notas, unas notas sobre cómo escribió la historia que te hace que el libro te guste como tres veces más. O sea, ¿ahí es donde lloraste? Eh, sí. ¿En las notas o en el final? En las dos cosas, pero es que como que terminas el libro y dices, guau, qué bonito, y de repente te pones a leer las notas y dices, guau, más. Te estás emocionando contándomelo. No, ya he superado eso. Pero como que te hace querer todavía más el libro, y esas cosas me gustan mucho. Pues vamos ahora con la última pregunta, que también es muy difícil, porque es, ¿cuál ha sido el mejor protagonista literario de tu 2021? Vale, eso yo lo tengo claro. Aunque muy sorprendente no va a ser, pero yo me sigo quedando con Leo Caldas, de Domingo Villar, que sabéis que tanto a Eva como a mí nos tiene robado el corazoncito, y este año me leí La playa de los ahogados, y fue mi segunda aventura, o mi segunda investigación con Leo Caldas, y pues es que me encanta. Es que es una galleguidad. Y yo voy a decir, Naima, que muchos, de hecho no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, no sé si alguno la reconoceréis, porque en el libro apenas se la nombra, pero es la protagonista de Los lunes nos querrán, de Nayat el Hatchby, que es una chica de 17 años, que su familia es marroquí, migante marroquí, pero ella ya es nacida en Barcelona, y intenta luchar por salir adelante en ese choque de culturas en el que vive, y me gusta mucho su forma de ser, me ha gustado un montón, aparte de cómo escribe la autora de este libro, que me encanta, y hace de los personajes que empatice su montón con ellos, y me ha gustado muchísimo su forma de ser. Y nada, hasta aquí el resumen de 2021. Sí, aquí cerramos un poco nuestro 2021, que la verdad es que hemos leído un montón y nos ha encantado compartirlo con vosotros, y queríamos daros las gracias una vez más por estar al otro lado. Sí, y que esperamos seguir compartiendo con vosotros muchas más cosas en 2022. Pues sí, así que hasta el próximo vídeo. Chao.